hola qué tal amigos cómo están muy buenos días pues les presento este vídeo un jueves más de es una es un agujón hay que dejarle tantito que que se canse dejarle tantito que se canse, está grande creí que era una sierra hay que dejarlo que se canse tantito para subirlo ya la traigo ahí la caña, no la dejo iba a poner la caña en la parte de atrás ahí en los cortacañas pero como que no me dio confianza porque sentí que este pez estaba jalando algo fuerte entonces prefería aguantar el detalle es que ya no tengo mucha práctica si me costó algo de trabajo sacar este agujón porque he estado sacando pero pescado pequeño entonces ahorita que empezó a salir el pescado grande pues luego me metí al mar porque como vamos a ir a un torneo a Puerto Vallarta y necesito pues estar otra vez agilita, agilita subir los pescados con confianza y ahorita como que si me he titubeado con la sierra de la vez pasada la titubeé pues lo dije perdí la práctica, perdí la práctica y hay que volver a agarrarla así es, hay que tener seguridad a la hora que estamos pescando y no tenerle miedo al pez entonces sí, sí me dio como miedo sus dientotes tan grandotes y ya he subido varios agujones pero esta vez dije que se canse más el agujón nada más de ver los dientes que le suelto la línea verdad, así es amigos pues me dio mucho gusto saludarlos les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima remada bye